En realidad, Nemo creo que es la más troleable de todas, ¿eh? Creo que es la stream más troleable, ¿eh? Súper mega inocente, ¿sabes? Para las promas, o sea, no he captado ni una, ¿eh? O sea, se la puedes meter de todas... Se la puedes... La puedes trolear de todas las maneras, tío. Pero es que eso es que le pollas, tío. O sea, si vais a decir meter de todas las... Si decía... No, en puta madre. Si yo decía que se la podía meter de todas las maneras, vosotros ibais a pensar... ¿Sabes? ¿Ibais a pensar qué?